Durante las primeras horas de entrada en vigencia de la normatividad que firmó el señor presidente de la República, Iván Duque, para evitar que los jíbaros sigan camuflando la dosis mínima, se dieron dos resultados. El primero de ellos, en el marco del plan Choque, el que la hace la paga, se registró en horas de la madrugada en vía pública del barrio La Shell del municipio de Castilla-La Nueva, con la captura de un hombre de 18 años, a quien se le hallaron en su poder dos kilos de marihuana tipo Cripi, equivalente a dos mil doces personales, que por mitad y mitad iban a ser traficadas en las calles de los municipios de Castilla-La Nueva y Guamal, evitando que estas dos poblaciones fueran contaminadas. Seguidamente, en alrededores del parque del barrio Centro, en el municipio de La Macarena, fue capturado en flagrancia otro joven de 18 años, a quien se le hallaron en su poder 150 gramos de marihuana dosificados en 150 unidades. Estos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 23 local de Acacias y la 51 seccional de La Macarena por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.